Un indígena aruaco de 10 años falleció por inmersión cuando fue arrastrado por una quebrada en la vereda gallineta del corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Baydupar. El menor se transportaba a bordo de una mula en compañía de otro menor de edad, pero resbaló del animal. La víctima identificada como Gunarún Mejías Torres, quien residía en el resguardo Mubusichama, fue encontrado sin vida por residentes de la citada región. Tras permanecer varias horas en el afluente, fue encontrado en el sector de la estación Los Aguacates, pertenecientes al corregimiento de Mariangola. El niño residía en la vereda gallineta vía Villa Germania, jurisdicción de Baydupar. Los padres del fallecido le dieron cristiana sepultura de acuerdo a sus costumbres y traiciones de la etnia aruaca en el asentamiento donde habitaba. Ahí va el luque para el consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Vamos todos a votar por un candidato nuevo, un gestor comunitario que es del pueblo y para el pueblo. Muy buenos días Valledupar, les habla Aníbal Luque Jiménez, su aspirante al consejo de Valledupar por el partido verde. Les tengo la primera invitación el día 28 de septiembre en el barrio de los fundadores, transversal 26, 18 a 32, a una reunión masiva. Les pido su apoyo y me colaboren 28 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de los fundadores. Les pido que me colaboren con su apoyo dándome su voto de opinión, su voto de confianza. Marca partido verde, número 15, seré tu gestor comunitario.